La candidata independiente Gloria Mech, que en el día de hoy cierra su campaña por la presidencia municipal en rueda de prensa, señaló que no se dejen engañar como hizo y continúa siendo Perla Tum quien busca ser reelegida por la alcaldía municipal. Dijo que no hay transparencia en el actual gobierno. La inseguridad aumentó y narró parte de su experiencia como servidora pública en el desarrollo integral de la familia del municipio. Pidió a la ciudadanía que analice por quién va a votar el próximo domingo 1 de julio. Transparencia. Yo fui presidenta del DIF municipal. No es posible que durante este año no tuvimos transparencia en el DIF. Fuimos vendedora de boletos. Eso es lo que yo fui con el grupo de damas voluntarias. No se abrió ninguna cuenta bancaria y todos los boletos que vendimos únicamente los recibió la presidenta Gladys Tum. Eso no es transparencia Gladys Tum. Eso no es transparencia Perla. Transparencia es honestidad de lo que tú presumes. Que conozco que es salir a recoger basura y venderla por 127 pesos durante una semana. Que conozco que es ir a un restaurante y lavar platos. Y ganarte solamente 60 pesos diarios. No puede vivir con esta. Esto no es una derrama económica. No hay prosperidad en Cozumel. Cozumel no hay vida activa nocturna. Yo me di la tarea de pasar a Playa del Carmen y tristemente fui a pedir información sobre Cozumel. Y se encontraba cerrada precisamente donde se da la información turística. ¿Cómo es posible que no atiendan esta situación tan importante? Por eso no tenemos turismo en Cozumel. No se vale que a quien le quitamos los guaraches de los pies y le pusimos zapatos, nos ha pateado con esos zapatos al pueblo. No se vale. Cozumel merece ser amado. Si alguien que se avergüenza de la sangre que le corre por sus venas de quien lo engendró, no puede ayudar a su pueblo. Tenemos que sentirnos orgullosos de nuestros padres, de nuestras raíces, no de boca por fuera. Se demuestra ser coherente con lo que digo, con lo que yo hago. No podemos cerrarle la puerta a los cozumeleños cuando nos han regalado esa silla donde nos estamos sentando. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Fidel Sabido.